Vamos a saludar a todos los hermanos que nos van a ver en nuestra página oficial, en Facebook, en YouTube Así que les saludamos a todos ustedes, estamos aquí con los hermanos Lujancito y Enrique, nos vamos a ir Quiero darte las gracias Por la vida que me dan Quiero darte las gracias Por la nueva oportunidad ¡Fuera de las Palmas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Arriba! Y quiero darte las gracias por la nueva oportunidad ¡Fuera de las Palmas! 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 Que tú me estás dando Me faltan palabras Para darte las gracias Por un día más de vida Que tú me estás dando Por eso le alabo saltando Por eso le alabo danzando Por eso le alabo saltando Por eso le alabo danzando Por eso le alabo danzando Por eso le alabo saltando Por eso le alabo danzando Por eso le alabo saltando Por eso le alabo danzando Por eso le alabo saltando Por eso le alabo danzando 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 Gracias por ver el video